¡Suscríbete al canal! Entonces hermano, ¿qué opinas del partido? Un partido muy difícil, muy reñido, hubiéramos oportunidades para ambos. El Estilí creo que mejor, pero el portero se lució de Heredia, creo que lo podemos hacer mejor en Heredia. ¿Crees en el equipo? ¿Crees que puede hacer algo allá en el Puerto Rico? El Estilí va a ganar, va a pasar a la final en Heredia. ¿Cuál es el factor? ¿Qué es lo que debe de cambiar? Yo creo que fue, bueno, el factor suerte hoy le favoreció a Herediano. Ok. Para ser exacto, se hizo lo que se tenía que hacer en el terreno, cogieron con mejor suerte, los reflejos al portero le ayudaron, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Las cosas van a mejorar en ese partido de vuelta. Muchas gracias. Hermanos, cuéntame, ¿qué es lo que opinas del partido? Pues, bueno, un partido muy friccionado. Sí, el Estilí siento que dominó el partido, pero la vuelta sí nos vamos a dar el partido, porque un factor importante es que Heredia va a jugar en el Feo Mesa, no está en su casa, así que va a jugar de visitante también. Entonces, creo que el Estilí tiene que aprovechar eso para salir a ganar. Y de entrada, pues, creo que sería buscar un 9 como Whitman que pueda definir el partido. ¿Tú cómo ves al equipo de Heredia? ¿No crees que perdió tiempo? Veo que también la gente está reaccionando a redes sociales diciendo que se perdió mucho tiempo. Sí, creo que Heredia vino a defenderse. No vino a jugar un fútbol bueno, vino a defenderse. Estilí sí tuvo muy buenos destellos de fútbol, pero las cosas no se dieron hoy, pero sí en la vuelta nos vamos para la final otra vez. Está hablando la gente, la gente aquí en nosotros, como pueden ver, la gente está un poco confusa, hay opiniones divididas, opiniones encontradas, pero al final del día el club debe de hacer algo distinto. La impresión que nos mostró realmente para muchas personas es que se pudo dar bonilla, la verdad, por ejemplo, también fletes. Hay jugadores que pueden dar más para el equipo, que pueden dar otra visión distinta. Y caramba, queremos opinar. Vamos a preguntarle a las más personas, a ver qué opinan del partido. Vamos a analizar qué es lo que dice la gente, queremos ver sus impresiones. Hey, brother, ¿tu puedo pedir tu opinión acerca del partido? Brother, estamos en vivo, es el canal de Real Estelí. Hermano, estamos en vivo para el canal de Real Estelí, la página oficial del club. Quiero saber tu opinión, ¿qué es lo que viste del partido? ¿Qué opinas del Tren del Norte esta noche contra el Herediano? No, pues la verdad que es un partido muy bueno. Al final, pues apoyamos hasta el final al equipo. No se pudo, quedamos en empate, no ganamos, pero lo sentimos como una victoria. Vamos a ir a ganar a Costa Rica. ¿Crees que el equipo va a hacer lo posible? ¿Qué es lo que debe mejorar para que el Tren saque el resultado en Costa Rica? La verdad es que veo que necesitamos como más ofensiva, tratar de luchar más adelante, porque la defensa estuvo muy buena. Necesitamos como más ofensiva para que tratemos de hacer uno o dos par de goles allá en Costa Rica. Y poder ganar, y ser campeones también. Muchas gracias, vamos por la Copa, vamos por la Copa. Vamos a entrevistar a la gente. Como podemos ver, la gente está, a pesar del resultado, está entusiasmada. Vamos a ver lo que opinan los aficionados. Hermano, estamos en vivo para el canal La Real Estelí. Queremos saber tu opinión acerca del partido. ¿Qué me puede decir del Tren del Norte? ¿Cómo vio el partido? Buenísimo, bueno, muy bueno. ¿Crees que se puede remontar en Costa Rica el resultado de 0-0? Sí, yo pienso que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a entrevistar a la gente. Queremos también ver la opinión de las personas. Hermano, queremos saber tu opinión. Estamos en vivo para el canal La Real Estelí. Quiero saber tu punto de vista. ¿Cómo viste el empate? Estuvo bueno, todo bueno. Buen partido. Vamos a ver cómo va en casa. Pues de ello. ¿Crees que se puede hacer algo distinto de lo que viste hoy? No, jugaron bien, la verdad. Creo que sí, que estuvimos más cerca nosotros que ellos. Así que, solo hay que darle. Se dicen, en redes sociales se habla de que se perdió mucho tiempo. ¿Qué opinas de la táctica de los ticos? Pobre, bastante pobre, la verdad. O sea, perder tiempo, tirarte por todo. Ni modo, así notan cómo se juega. ¿Crees que hubo un factor, le tuvieron bastante miedo al Real Estelí, entre comillas? Yo creo que sí, más que todo en la primera parte. Se miró que dominaron más la Estelí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Mil conectados. Como vamos a ver, vamos a platicar con más personas. Queremos ver qué es lo que opina la gente. Como pueden ver, hay opiniones distintas. Hermano, buenas noches. Cuéntame, estamos en vivo para el canal Real Estelí. Quiero saber tu punto de vista. ¿Cómo viste al Tres del Norte esta noche entre el herediano y este empate? De hecho, legalmente, el Real Estelí ha subido su nivel de juego. Creo que el Real Estelí hoy demostró lo que en realidad es. Creo que ha defendido la cancha, la cancha de juegos, que tuvo muchas oportunidades. Pero creo que nuestro rival herediano también ha demostrado su nivel de juego. Entonces, creo que realmente merecimos la victoria. Pero también no podemos despreciar lo que es el herediano. Un herediano que ha crecido, que es de historia. Y hoy, pues, queríamos la victoria, pero no se pudo. Hablando de respeto, lo que mencionaste. ¿Crees que Estelí respetó mucho al herediano? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue lo que llevó a este empate para la Estelí? No, no hablamos de respeto. El respeto es más que todo en la cancha de juegos. Hecha de ver que Herediano y Estelí dieron todo, pero hoy no se pudo concretar un gol. Pero entre ellos creo que hoy la victoria no se dio, pero esperamos que en Costa Rica se dé. Esperemos que haya muchos goles y la fiesta del fútbol hoy se vivió. Estelí, en su racha de juegos, sigue siendo invicto en este estadio, en el coloso de los elefantes. Que los elefantes siempre caen, pero hoy Estelí ha demostrado siempre un club legalmente. Y la afición también ha respetado a Herediano. Ha también respetado a los visitantes, pero damos cuenta que Estelí es Estelí. Herediano es Herediano, pero respetamos todo. Las consecuencias no se pagan, hoy no ganamos, pero tal vez ganamos en Costa Rica. Y no con sí preferencias tampoco. Muchas gracias, muchas gracias hermano, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Te sigo en Facebook, en YouTube. Quiero saber tu punto de vista. Estamos en vivo para el canal de Estelí. Quiero saber tu punto de vista del partido. ¿Cómo viste el empate? Creo que es muy bien. Echamos un gol allá y pasamos. El equipo hizo un muy buen partido. Vine desde Estados Unidos a ver el juego. Wow, wow. Y me encantó la verdad. ¿Qué partidías de Estelí? Vengo de San Antonio, Texas. Wow, wow. Vi el Herediano. La verdad no le vi un equipo competitivo. Pienso que allá agarramos la victoria un 2 a 1, algo así. ¿Qué es lo que te haces en ese optimismo? ¿Fue el nivel de juego? ¿Fue el empate? El nivel de juego. Lo más no tuvimos suerte, pero allá creo que le ganaremos. Me gusta tu actitud, hermano. Me gusta, me gusta. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Queremos saber el punto de vista. Hermano. Oye, oye. Quiero saber el punto de vista. Estamos en vivo para el canal de la Real Estelí. Quiero saber, ¿qué opina del partido, de este empate? Que mucha gente está preocupada, otra parte está optimista. ¿Qué piensa usted del partido? Yo pienso que el Estelí hizo un buen juego aquí en Estelí. Allá en Costa Rica vamos a ganar y vamos a ganar no una goleada. Un, dos, una o un cero. Dos a una o una a cero. ¿Usted quedó satisfecho con el desempeño del equipo? Demasiado satisfecho. Demasiado satisfecho. Y más ganamos, en Costa Rica ganamos. Y allá lo apoyamos. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos a Meme Rivera también. Meme. Hermano, cuéntame, ¿cómo viste el partido en este estadio de independencia? Aquí la gente nos acaba de decir, aquí el estadio se respeta. En el estadio de independencia Estelí no pierde. Pero vemos también que hay gente que se quedó insatisfecha. Heredon perdió tiempo, respetó demasiado. Cuéntame. Bueno, de hecho por eso me tardé en salir ahorita. Porque el tren del norte, pues, hizo afición. Yo siento que la mayoría queda satisfecho. Ya van a ver mis videos donde platico un poquito con ellos. Para mí la serie queda en un 60% a favor de Herediano. Pero un 40% es bastante en el fútbol. En el fútbol necesitas un 1%. Sí es cierto, se pueden sacar conclusiones que el tren pudo arriesgar más. Por izquierda faltó buscar a Byron, a Harrell. Pero también tenía que tomar precaución el tren del norte. Faltan 90 minutos y con un 0, la portería a 0, lo firmo, a que nos fuéramos con un 1x1, por ejemplo. Fue importante un 40, 45%. La serie sigue sumamente abierta a nicaragüenses. Lo que tiene que hacer el equipo del tren del norte es ensuciar el primer tiempo. Y sabemos que en la contra y en jugadores ofensivos tiene mucha más calidad el equipo nicaragüense. Vimos también que el equipo perdió mucho tiempo. El visitante, Herediano. ¿A qué se debe? Es un planteamiento de, obviamente, Jafet Soto. Sabemos la experiencia de Jafet. Es un entrenador que con Herediano ha llegado, no ha llegado, no le ha regalado nadie. Los ticos también vienen a jugar un fútbol conservativo, podemos decir. O un poquito, podemos decir, cerrado, no a Marrategui. Es previsible. Defender también es parte del fútbol. Ensució el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Es verdad, el Real Estelido minó el primer tiempo, pero las más claras las tuvo el Herediano. Eso vale en el fútbol. Ahora es lo mismo que puede plantear el equipo del Tren del Norte en la vuelta. A ver, un gol local en una vuelta también puede hacer daño. Y si alguien tiene armas para hacer eso, es el Real Estelido. Viene la vuelta en Heredia. ¿Cómo esperas el partido? ¿Cómo crees que se va a desarrollar? ¿Los dos equipos van a arriesgar? ¿Se va a mantener un empate? ¿Qué es lo que va a plantear tanto el Estelido como el Herediano? Veo un partido donde Otoniel tiene que plantear esperar. Porque el que va a tener que arriesgar ahora es el Herediano. Y como te decía, las armas ofensivas son muy, muy, sobre todo en la contra que apeló hoy. Herediano intentó la contra y no le salió. Es cierto. Tuvo ciertas oportunidades. Pero me parece que el Real Estelido tiene que también guardar protecciones. Así como el primer tiempo vimos que Herediano aguantó. La posesión, volcarte al rival. Yo sé que muchos estamos todavía con el Barça. Un ejemplo perfecto, el Barça y el Bayern. El Barça es el que no dominó el partido en el último juego. Pero sí es el que goleó. El Bayern se da lo único que hacía el Barça antes, que era dominar. Y me parece que el Real Estelido le tiene que ceder un poco la pelota porque ahí es donde va a tener la contra. Yo sé que muchos, he platicado con los Estelianos y me dicen, tenemos que ir de una y volcados. Creo que no. En la vuelta, pero el profe Oto sabe más que yo. Esa es mi simple opinión. Tú te viste la lesión de Fletes, tú estamos en el campo. Tú dijiste aquí es algo, un factor que va a ser diferencial. ¿Por qué? Es una baja muy sensible la de Marvin Fletes. Pero si algo ha tenido el Real Estelido es la defensa. Y de ahí parten los buenos equipos y los buenos proyectos. Recordemos el dicho, las buenas defensas ganan campeonatos y las buenas ofensivas partidos. ¿Qué quiere ganar? Y me parece que sí, es una baja sensible, pero Eversi en un nivel impresionante. Acevedo llegó nuevamente con minutos a generar y a defender muy bien. Prácticamente, prácticamente, el equipo de Costa Rica se metió atrás y hablaba yo con algunos federativos y me decían, tenemos que tomar en cuenta que ver a un equipo tico que se le mete atrás a un equipo nicaragüense no es cosa. No es poca cosa. Es una muestra de que un equipo tico venga a cerrarse, porque muy herediano puede andar mal. Sí, anda sexta, séptima posición en la liga. Pero que un equipo tico le tenga tanto respeto a un nicaragüense, habla del avance que ha tenido Real Estelí, el fútbol nicaragüense. Y eso es mucho, eso es mucho. A ver, amigo, hagamos algunas entrevistas. ¿Qué te pareció el partido? Hemos platicado aquí que hay unos que están preocupados, otros confiados del rendimiento del equipo de hoy. ¿Qué opinamos? Bueno, pienso que el Estelí hizo falta. O sea, el herediano es un equipo muy bueno. O sea, es de respeto. El herediano era de respetarlo, pero el Estelí tenía que hoy ganar. Tenía que marcar hoy. ¿Algunos aficionados están satisfechos, otros preocupados, otros molestos? ¿Cómo está usted? Satisfechos, satisfechos, satisfechos. ¿Por qué? Porque un empate aquí y allá vamos a ganar. Tuvimos la oportunidad de ganar. Satisfechos, la verdad. No vimos a un herediano muy bueno. Creo que ganaremos allá. Un gol que le echemos y se acaba todo. ¿Uno dicen que en la vuelta el Real Estelí tiene que ir con todo o tener reservas también y jugar a la contra? No llevamos nada que perder. Vamos con todo para ganar. Sí, vamos con todo para ganar. Aquí tenemos que perder, allá vamos con todo para ganar. La verdad, vimos a un herediano muy débil. Nosotros tuvimos el control del partido todo el tiempo. Que sientan en Costa Rica que ahí viene el tren del norte, ¿verdad? Y viene. A ver. Medio siento la presión. A ver, hermano. Medio. ¿Ya te entreviste a vos? No, traigo. ¿Salí satisfecho? Yo pienso que un buen resultado a pesar de todo, de las circunstancias. Tuvimos un tiro a Paral que casi dice fue un gol. A pesar de todo, sabemos que el gol de visitante vale. Pero sabemos que el real no va a arriesgar todo en Costa Rica y tenemos que ir con todos nosotros. Los malos partidos en los jugadores es algo normal. ¿Alguien quedó a deber hoy? No, pienso que fue un buen partido. Se esperaba más de Bonilla, pero esperábamos un poquito más. Pero no podemos esperar tanto de los jugadores. Mucho, te seguimos en TikTok y te apreciamos todo. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Estamos aquí tomándonos fotografías. Ya agarré yo el control de esto. Y en nombre de todos ustedes, a los que están viendo el en vivo, gracias a ustedes estamos acá. Gracias a todo este apoyo, es que nosotros estamos acá como otro esteliano más. Gracias a este apoyo, amigos, del Real Estelí, es que nosotros tenemos esa conexión y estamos apoyando. Bueno, también quiero entrevistarte, estamos en vivo para el canal del Real Estelí. ¿Qué opinas del partido? Un partido bueno, bastante competencia, se vio el nivel de ambos equipos. El Real Estelí apretó, tuvo oportunidad clara, pero ya no es un equipo que fue sólido en la defensa, fue contundente. Y nada, esperar la vuelta, nada más. ¿Crees que allá en Costa Rica se puede hacer un partido distinto? ¿Confías en el Tren del Norte? Claro, confío en el Tren del Norte. Puede ser un partido donde se puede sacar la victoria, pero está complicado. Heredano va a aprovechar su localidad. Y pienso pues que tiene que plantearse bien el Real Estelí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos que pase el Real Estelí. Y pase la liga y le vamos a ganar esta vez. ¡Grande! ¡Eso me gusta, extintor! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Como pueden ver, la gente habla con todo, es importante aquí. ¡Dámonos, porque vamos por la liga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Yo te sigo en YouTube. Muchas gracias. Yo te sigo también. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Méricano? Muchas gracias. Te sigo también. Apoyamos el cariño que le tienes a Real Estelí. Con todo, siempre. Apoyarnos siempre al Prontino del Norte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver aquí a la gente. Con... Vamos a ver a la gente. Oh, sí, claro. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver a la gente. Te vamos a platicar a la gente. Esa es la tienda oficial del club. Entraemos a ver también a escuchar puntos de vista de la gente. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Vamos a platicar con la gente. Estamos en vivo para el canal oficial del club. Hola, del Estelí. Quiero saber su punto de vista del partido. ¿Qué opina del empate? Estuvo muy bien. Jugó ya no en oportunidades, pero... Así es el partido. Para ganar allá ahorita. ¿Cree que se puede remontar el partido? ¿Cree que puede ser algo distinto en Edelia? Sí, se puede. Todo es posible. Y vamos con todo. A ganarle allá. A traer el triunfo. Ya que aquí, pues... Quedamos empatados. Y allá vamos... A remontarnos, allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a entrevistar a la gente también. Queremos ver qué piensa la gente. Su punto de vista. Vamos a ver. Estamos en vivo para el canal Real Estelí. ¿Qué nos puede decir del partido? ¿Qué opina del empate? No, pues... La verdad es que esperábamos que... Marcar... Esta vez, pues... Pero vamos para Costa Rica ahora. Allá vamos a estar presentes, ¿no? ¿Cree que allá en Costa Rica la historia sea distinta? ¿Confía en el club? La tenemos que remontarla ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el factor diferencial para que el equipo gane allá en Costa Rica? Vamos a ir a darle ánimo ahí. Vamos a estar presentes, ¿no? Eso me gusta. Muchas gracias, Eduardo. Y desde ese punto de vista, estamos en vivo para el canal Real Estelí, aquí en la tienda del club. Cuénteme, ¿cómo vio el empate? La verdad que para nosotros es importante ese empate. Lo importante es que no haya... Que no haya habido gol de visitante, porque en CONCACAF ese es un factor diferencial. Esperemos que el Estelí, pues, haga un buen partido en Costa Rica. Y, pues, confiamos en que el equipo va a hacer su trabajo. Y vamos a pasar a la final. Se dice también en las redes sociales, está hablando de que los ticos perdieron mucho tiempo. ¿Qué opina de eso? No, la verdad que no perdieron mucho tiempo. La verdad que el Estelí les dio batalla. El Estelí es un buen equipo. Y el Estelí hizo su trabajo. Quizás el Estelí atacó muy bien, no concretó al final. Pero, bueno, los ticos ya saben con quién se están enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar con la gente. Queremos saber el punto de vista de las personas. Vamos a ver qué opina la gente. Su punto de vista, porque, bueno, aquí es parte importante también del club. Hermano, ¿estamos en vivo para ganar el Estelí? Bueno, no nos queda. Hermano, quiero saber tu punto de vista. Estamos en vivo para ganar el Real Estelí. ¿Qué opinas del empate? Bueno, la verdad, estuvo muy reñido el partido, de verdad. Me gustó, la verdad. Y, bueno, esperamos un poquito más. ¿Crees que en Costa Rica las cosas pueden cambiar? Bueno, esperamos que sí. Esperamos que sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias. Bueno, como podemos ver aquí la gente que está comprando, la gente... Podemos ver el entusiasmo de la gente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a platicar con la gente. ¿Cómo hubiese partido el Real Estelí? Estamos en vivo para el canal del club, ¿no? Vamos a ver. Estamos en vivo para el canal del club, el Real Estelí. A él, a él. ¿Qué opinas del partido? Estuvo bien, pero el Estelí tuvo muchas ocasiones de gol, pero no se dio. ¿Tú crees que el club gane en Costa Rica? Sí. ¿Cuánto va a ganar en Costa Rica? Dos, uno. Eso me gusta. Me gusta todo el entusiasmo. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí la gente, como vemos, está diciendo la compra. A pesar del empate, la gente tiene este positivismo y eso es interesantísimo. La verdad, el equipo, como podemos ver, la gente habla de los atributos, que se le respeta, que hay empates. Al final del día también, esto es un partido de ida y vuelta, como lo dijo bien nuestro tío Meme Rivera. Esto, con una posibilidad, con un ligero chance, las cosas pueden ser distintas. Meme. Bueno, estamos en vivo para el canal del club. Últimos comentarios. Vamos a cerrar el directo. Como podemos ver, la gente hay opiniones divididas, opiniones encontradas. Al final, ¿cuál es tu conclusión? La serie está abierta. No hay nada de por qué desesperanzarse. El tren del norte, recordemos que es el subcampeón. El herediano quedó en mejor posición, es verdad. Por eso está jugando la vuelta en casa. No es poca cosa, pero el tren del norte es el vigente subcampeón. Y eso también tiene que pesar. La jerarquía también suele meterse en la cancha. Y estamos, bueno, yo no sé, no sé vos, yo no voy a poder estar en la vuelta. Voy a estar desde Las Vegas apoyando porque, ¡ay, viene el tren del norte! ¡Ay, viene el tren del norte! Es un placer, Meme. Al final, como lo dices tú bien, tu comentario me gusta. Es un equipo que es subcampeón de Centroamérica. No es cualquier rival. Y en Costa Rica pueden pasar cosas interesantísimas. La gente tiene que seguir apoyando. Como podemos ver, la gente, a pesar del empate, está motivada con el tren del norte. Y yo creo que mucha gente dice que esperamos aquí a La Juelense. El Antigua también tiene la serie abierta. No hay nada para nadie. Serán unas vueltas sensacionales. Y esperemos que gane el mejor y el que queremos que sea el mejor es el tren del norte. Muchas gracias a toda la gente que nos vio, por favor, sigan en las redes sociales del club. Les damos las gracias a toda la gente que se unió. Dejen su comentario, por favor, queremos saber el punto de vista. Muchísimas gracias a toda la gente. ¡Viva el tren del norte! Y también los chiquititos, como los podemos ver. ¿Va a ganar el tren del norte? Ayúdame a gritar. ¡Ahí viene el tren del norte! ¡Ay, sí! Muchas gracias a toda la gente. Suscríbanse. Síganos a las redes sociales. Hasta la próxima.